Saludos viejaros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, seguimos con los mazos no tan básicos, ahora le toca la clase clerical, en principio pensaba subir un mazo basado en el templo de Tenko, pero dado que lo han nerfeado, no he querido subir un mazo básico con una carta nerfeada, vaya que se deje de usar, digo, incluso lo han roto, porque lo han dado todos los viales, no me meten en problemas, digo, bueno, puedo subir un mazo de leones, pero creo que el mazo de leones hay bastante en el canal, incluso cumplen el requisito de costar menos de 20.000 polvos, porque el mazo de leones es bastante barato, incluso en las series anteriores de menos de 10.000 viales o menos, hay un mazo de leones bastante bueno. Bueno, pues digo, voy a subir un mazo de clerical que no sea ni de la leones que tengo, ¿de qué lo puedo subir? Pues de la iglesia del pináculo, hago un amuleto de coste 1 que dice, los combatientes leones de clase clerical que entran en juego, infligan un daño igual a su número de punta de defensa hasta el final de turno. Básicamente, nuestros combatientes, en vez de pegar con el ataque, pegan con la defensa, en la descripción está un poco rarilla, pero eso es, ¿vale? Que ellos pegan con su defensa en vez de su ataque. Pues, basándonos en esa idea, pues tenemos un mazo con bastantes herramientas defensivas, he metido el sacerdote del castillo divino, el sacerdote del mazo, que aunque a una carta básica puede ser muy muy buena. El teco, la libre de marzo, que básicamente el soldado de hojalata es también un 2x1, como el sacerdote, en vez de exiliar 1 a 3, hace 3 y a un 5 o 6, ¿no? Con la evolución. Bueno, esto también para un poquito más de limpiar mesa, además un coste 1 que entra muy bien en el turno 1, las tortugas, el voto celestial y, por supuesto, la carta estrella, el cabello celestial, que es nuestro finisher, ¿vale? Gracias a la iglesia, pues pega de 7 o de 9 si lo evolucionamos, ¿vale? Entendéis más o menos el mazo, ¿no? Vas controlando las mesas con tus bichos, vas matando todo lo que puedas, vas pegando la cara y con los cabellos celestiales intentas ganar la partida. Vamos a ver qué tal está el mazo. No sé lo bueno que será. El mazo normalmente, el clerical, son muy muy cabros porque llevan legendarias que te dan ataques de área y cosas así. Lo he intentado basar más en presencia de mesa, muchos bichos, y a ver si funciona. Vamos a probarlo. Vale, un imperial. Contra imperial, mi range va bastante más. ¿Vale? Os lo digo ya. ¿Por qué? Te juegan Arturo en el 7 y no puedes limpiarle el Arturo. O es muy complicado y pierde, y normalmente pierde. Esto es muy bueno siendo segundo. Esto puede venir muy bien luego, pero me ha quedado la esfera. Esto es muy bueno siendo segundo porque tú juegas el soldado del mazo, exilias uno detrás de defensa y te la dejas el soldado del mazo. Y entonces, eso es una jugada muy poderosa para remontar. Normalmente cuando me enfrento contra imperiales, al principio va bien el mazo, te aguanta, vas limpiando, vas controlando la mesa, protejo en el Arturo y no puedes. Te falta la área. Podría meter la explosión de agua o esa, como área, pero no la veo una carta muy buena. Y yo creo que prefiero montar el mazo así, basado en bichitos. Y que sean nuestros propios bichos los que nos den la mesa, ¿no? Los bichos que se le han muerto suelen ser muy fuertes. Vale, esto está muy bien. Ponemos esto. Vale, lo bueno es que va a matar una curva bastante interesante. Porque ahora jugamos al sacerdote. Podemos exiliar esto y matar algo. Y luego en el turno siguiente, con el tecola libre, podamos hacer algo muy parecido. Vamos a lo primero de todo. Esto es el sacerdote. Muy bueno, ¿eh? Y la verdad es que se me ha quedado una mesa bastante interesante, ¿eh? Ahora supongo que él me matará algo y podré jugar el tecola libre. Y deberemos ganar la mesa. El problema es lo que he dicho antes. Luego va a llegar su turno... 7, va a tirar a Arturo. Y eso va a costar mucho. Vale. A ver, si me está bien muy molesto. Pero molesto, ¿eh? Vale. Vale. ¿Qué prefiero que sobreviva? Uno de cuatro sin evolucionar. O uno de tres. Prefiero que sobreviva esto, ¿no? Que tiene más vida. Vale. Vamos a poner aquí. Por esto. Disparamos. Esa puede ser posiblemente la mejor secuencia que nos puede tocar contra casi cualquier mazo. ¿Por qué? Porque hemos sacado ventaja a la evolución en mucho. Mucho, mucho, mucho. Lo bueno de eso es que se lo... No, un turno muy fuerte para él. No, un turno muy fuerte. Vale. Podemos llegar a la mesa. Tenemos aquí ya la iglesia. Le puedo pegar con la iglesia bastante fuerte. La iglesia es la que hay que jugar ya para jugar al caballero, ¿verdad? Vale. Le puedo dejar a 10. Así. 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 Y ahora me está dando cosa... Jugar esto. Porque puede que luego me quede sin espacio. Y tengo cabello celestial, cabello celestial. Vamos, voy a hacerlo, ¿vale? Ok, pero supongo que esto va a morir. Arturo, ¿no? Vale, presupuesto que va a morir a Arturo bien, bien. Vale. Ahora puedo ganar si él no pone nada con guardia. Lo voy a evolucionar para que aguante un poquito más. Me vaya a poder matar a él. No lo creo, ¿no? Pero... Con el cabello celestial lo mataría, aunque incluso me rompesa la iglesia o alguna cosa así. Vamos a tener el hueco seguro, porque esto se va ahí. Lo que yo no es querer morirme, ¿vale? Bueno, pues me va a morir, ¿eh? No, no. Por poco. Nooo. Bueno, pues esto es... 30% de ganar la partida. A la suerte, ¿eh? Si se muere el oso, gano. LOSO, 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 LOSO. No obstante, yo creo que... Si jugamos esto... Ah, debería haber roto primero, ¿vale? Borroba primero. Si no puede pasar por aquí, le mato también con el este. Me hemos perdido aún. A ver, si no hubiese tenido ese oso, ganaba. ¿Vale? Vale, ahora sí perdí. Bueno. Pues... Esta creo que puede ser la partida que veáis... Que más posibilidad he tenido de ganar contra el Imperial en mi range. Pero bueno, ha tenido el bicho con guardia. Y hemos perdido la partida. No obstante, habéis visto el funcionamiento del mazo. Creo que ha sido una partida. Y... Vamos a echar otra. ¿Vale? Vamos a echar otra. Vale, un clerical. Mirror. Pues simplemente sale on. ¿Vale? Estoy hablando de que se han tocado un mazo serio. Yo estoy jugando en libre, pero la gente juega la mazo tier. En la anterior no era un tier tier porque había cambiado a carta. Pero te encuentras mazo de rango construido tier 1 en libre. Yo no entiendo. Pero bueno. Supongo que cada uno puede jugar lo que le dé la gana. También es cierto que si no tiene ganas de jugar contra ese tipo de mazo, te rinda y echa otra partida. No es lo mismo que en rango, ¿no? Que pierda el punto. Aquí no pierda en nada. Ahora vamos a jugar de la iglesia. Vamos a buscar cartas con la sacerdotisa enjollada. Casi seguro. ¿Vale? Esto nunca lo queremos, por ejemplo, desde el principio. Aunque sea nuestro finisher. Lo que pasa es que lo he robado. Si me hubiese entrado, me lo hubiera descartado, ¿eh? Puedo jugar esto ya. A ver, es lo mismo. Y si juego esto, esto se abre antes. Y el siguiente turno puede ser lo mismo. Y hacer un punto más de daño a la cara. Vale, prefiero esto, ¿vale? Creo que es muy importante abrir el 4-4 antes, que hacer un punto y daño a la cara. Me parece más relevante. Mejor. Una putada. Bueno, cuando esto se abra me lo va a matar. Pero bueno. Bueno, me va a matar algo. No tiene que matar eso. Como estáis viendo, es un mazo muy, muy basado en combatientes, ¿vale? Amulatos, combatientes. Es lo que nos va a dar la victoria. Ahora se abre el 4-4. Si me saca un bicho, voy a poner la escritura ennegrecida. Voy a exiliarlo. Le limpio la mesa. Si no saca nada, pues. Hago un turno peor yo. Pero bueno, también guardo más recursos. Luego me va a dar las dos cartas, que va muy bien. Vale, eso lo hace para que esto tenga más valor. Lo suyo sería un doble costado ahora. Perfecto. Si se mueve el 4-4, pues. 32% de buena suerte. 66% de buena suerte. Posiblemente el mejor. Recordad que esto solo se aplica contra bichos de clerical. Y en tu turno. Y si yo ahora pego aquí, traigo, ¿eh? Vale. Puedes matarme el 4-4. Bueno, lo bueno es que yo ya tengo uno que voy a robar muchas cartas. Voy a dar esto, 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 y esto. Vale. Lo puedo haber evolucionado, pero no creo. Como se me han abriado ahora. Creo que en este mazo la evolución es mejor guardarlas para dos sacerdotes del mazo y para el té. Seguro. Le robaré algo de eso en algún momento. Me han puesto doble amuleto, que es muy bueno. Tengo un bichito. Él no tiene nada. Él va a robar ahora. Esto es buenísimo. También es bueno guardarlas evoluciones para esto. Porque mirad la vida que tiene. Está a 18. Con doble caja celestial evolucionado a 18. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si lo hubiera evolucionado y hubiera se pegado. Es lo mismo, ¿no? Son dos puntos de daño más extra simplemente. A ver qué hace él. Porza de gemas. No, no es que hay que gastar la evolución. Es mejor. Pues se la voy a matar. Gracias al nobelo. Saca un tránsito gratuito. De turno pongo una mesa muy potente. El cabello celestial es muy difícil de eliminar. Para él les daría otro cabello celestial. O un hechizo que exilie. Hay un hechizo por 5. Exilie a un combatiente. Pero da igual su defensa. Puede que lo lleve. De otra forma. Yo creo que mi siguiente turno va a ser eso. Voy a jugar cabello celestial evolucionado a la cara. Y luego vamos a buscar el otro. Si tengo suerte y me entra pues 9, 9 es 18. No es un mazo que usa mucho a guardia. Si el suyo es parecido al mío. Lo mismo el suyo es más legendario, ¿vale? El mío está a 20.000 polvos. El otro mazo, el que jugaba yo hace tiempo, a lo más era de 40 o 50.000 viales. También cambian algunas cartas. Por ejemplo, Blancanieves, Juana, son muy buenas. ¿Qué? ¿A qué está pensando en Juana? Me podría matar 5 o 6. Pero yo creo que lo más interesante... A ver, si hago esto, es cierto que si el de tu uno no lo voy a matar. Pero es que lo dejo muy muy mal de vida. Otra opción, ¿qué sería? Otra opción interesante. Jugar esto. Y matarle a la tortuga. No me gusta. Jugar esto, 3 a la cara. Y matarle algo. No está mal. Me voy a matar la tortuga, incluso. Con la evolución. Tengo una buena mesa. Pero yo creo que esto es lo mejor. A ver, me he pecado. Tiene que pasar por aquí. Si no tiene un remo a bal... Mal. Lo cago, ¿no? Dice, hostia, que puede tener otro que me puede matar el siguiente turno. Le esfuerza a ser una cosa peor. Quizás usa su 3-7 y lo estrella. No sé si era la mala del mundo, ¿no? Pero... Y aparte, si lo robo, lo puedo matar. Si me habilito... Ese top deck letal, ¿no? Con el 3-5 y 5-10 me lo mataría. Tengo también otra evolución. Son 3-7. Son 3-7 de daño. No hay que manuflazarla. Por ejemplo, 6-3-9 lo mataría. Por ejemplo... No, 6-3-9 no. 4-3-7. No lo mataría. Pues se rinde. Se rinde. Esto es lo que a veces también llamo el buff, ¿no? El engaño. Si te voy a hacer esta jugada... Para que tú pienses que tengo letal en mano. Y no lo tengo. Pero tú lo piensas. Porque dice... Ha hecho esa jugada. Tiene letal en mano. A veces hay que hacer el buff este. Porque... Puede que no sea la mejor, 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 mejor jugada. Pero... Desconcerta al rival, ¿no? Y... En este caso el rendir. Yo creo que él me podía empezar a limpiar y no ganaba yo en el siguiente turno, ¿eh? Pues nada. Después de haber visto estas dos partidas, espero que haya gustado el mazo no tan básico de clerical con iglesia. Si así podéis darle al like. Podéis compartir la serie con gente que está empezando. Podéis ponerme abajo en la sección de comentarios si cuando acabe esta serie queréis que siga subiendo mazo a 20.000 viales con otros arquetipos. ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Queréis que siga... Que... Lo dejo así con un mazo para clase y sigo con... Subiendo mazo normales, aunque algunos cuesten 50 o 60.000 viales. Me lo decís abajo en la sección de comentarios. Y yo así lo sé. Y puedo trabajar respecto a ello, ¿no? Pues muchas gracias por ver el vídeo. Y suerte en vuestro camino, viejaros. Adiós.